¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un vídeo más para sacar un trofeo más de Pichón, Tu Sol o dos armas como mejor quieras decirle. En esta ocasión sacaremos Maestra del Sigilo, lo cual sacamos en la misión. Recuerda que si tienes cualquier duda o comentario me lo puedes dejar aquí abajo. Y que también si este video te ayudó no olvides que un like ayuda mucho para que más personas se encuentren en estos dos videos que hago para ti. Este y bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Aquí sí tengo que mostrarles y por eso es que este video dura bastante, pues todo el trayecto que tenemos que hacer desde que empezamos el capítulo de la misión, para no decir la misión de la misión, que se me haría muy mal. Hasta llegar a la catedral les daré algunos cuantos consejos, les diré cómo hacerle, ya que tenemos que llegar ahí pero sin que nos detecten, tenemos que llegar ahí en modo sigilo, por eso es que es Maestra del Sigilo. Aquí yo les recomiendo que usen mucho a Aiden para ver dónde está el enemigo, ver si conviene moverse al siguiente punto como yo lo estoy haciendo. Usar a Aiden para distraer al enemigo como lo voy a hacer ahorita. Vamos a ver, aquí exactamente. Si se acerca demasiado podemos apretar el triángulo, otra cosa que puede pasar es de que le den la vuelta y también pueden apretar el triángulo, no vayan corriendo. Una vez hecho esto nos vamos aquí adentro de la casa destruida, mansión, palacio, o sea para la chingada que sea. Nos vamos a meter aquí, volvamos a usar a Aiden, o Aiden como le quieran decir. Y aquí lo volvemos a utilizar para deshacernos de este compadre. El video está editado amigos para que no vean algunas escenas que siento que no vienen al caso, para eso es que subí la World Truck. Y bueno, ahí no lo hice, ¿verdad? Por eso es que se lo estoy subiendo por separado. También recuerda que si estás buscando más videos de Beyond, aquí hay que apretar rápidamente el triángulo. Así que si estás buscando más videos de Beyond, hay una lista de reproducciones donde están todos los videos que subí al canal sobre este juego, ya sea la World Truck o todos los trofeos por separado. Ahorita cuando yo le subí a este video yo ya tenía el 85% de los trofeos. La última vez que lo ubicamos estaba en el hotel Senaki, que está aquí. Ve si encuentras alza. Aquí vamos a apuntar por aquí. Ahí está donde tenemos que llegar. Ahora vamos. Y pues bueno, todo lo que yo hice lo van a encontrar en esta lista de reproducción, por eso les invito a que la vean. Si tienes cualquier duda o comentario, aquí estoy para responderte. Mi idea es que ojalá le saque el platino para que en esta lista de reproducción tú también encuentres todo lo necesario para que platines el juego. Bueno, me voy a ir por aquí. Aquí va a pasar algo bien interesante, hay que escondernos bien. Vamos a usar a Iren otra vez. Este estilo de ejecución me encanta. Creo que es la única vez en todo el juego que lo veo y me fascinó. Me gustaría saber en sus comentarios qué opinan. Mientras que se mata a Iren y ya se echa al otro. O sea, ahí sí hacen un trabajo en equipo, pero perfecto. Se me queda así de ¿What? Le quedó bastante bien. Después les digo, edité algunas cosas para que... ¡Ay! Para que esto fuera lo más rápido posible. Espero que les guste la idea. Muchas gracias a toda la gente que deja comentarios. En serio, está la gente que me está diciendo que le está ayudando a estos videos que hago. Que el canal les ha ayudado mucho para este juego. Y pues bueno, sigamos adelante, ¿no? Sí, vamos por acá. Por aquí ya estamos cerca de otro enemigo. Recuerden, como siempre les digo, usen mucho a Iren. Tenemos que llegar ahí. No pueden dejar apretado X. No es estar presionando rápidamente XX. Eso no es. Es dejar apretado el X para que se mueva rápidamente. Y que no pierda... Bueno, que haga este tipo de movimientos, por ejemplo. Y aquí otra vez triángulo. Y digo, triángulo, ¡eh! ¡Cuadrado! Y aquí... Lo volvemos a liberar. Y correle, jude, y correle. Y ahora sí podemos volvernos un poco más de libertad. Pero no hay que confiarse. Vamos para acá rápidamente. Ok amigos, pues aquí en el hotel... Este, le voy a editar. El hotel Senaki. Este, ya que aquí solo vamos a buscar unas cuantas pistas. Ahí le voy a dejar que ustedes las encuentren. Para no dar spoilers para la gente que todavía no ha jugado el juego. Y pues bueno, porque además en la World Truck, pues me metí aquí y hice todo esto, ¿no? Entonces, una vez que consigamos la pista, nos vamos a volver a salir de la casa. Y vamos a volver a llegar aquí a la calle, donde estamos ahorita. Obviamente aquí nos deshacemos de este compadre. Gracias por participar. Y bueno, como les decía, vamos aquí arriba. Les pongo la pista más importante, que es la de la catedral. Tenemos que llegar hasta ahí para el trofeo. Eso es lo más importante. Una vez llegando ahí a la catedral, habremos logrado su trofeo, amigos. Bueno, no lo podemos arrancar, entonces tendremos que ir a la vieja escuela. Son varios de estos tipos, pero el que nos importa es este, que con un buen cuadrado nos deshacemos de él. Recuerden que si lo estoy mostrando esto de modo es porque así fue como a mí me funcionó. Así es como me va a botar al final. También recuerden que no es necesario que terminen la misión una vez que lleguen a la catedral y se pueden salir. Si yo le continué hasta el final era porque estaba repitiendo el juego, porque estaba sacando otros trofeos que se estaría subiendo el día de hoy en estos días al canal. Pero bueno, es esa parte, ¿no? Vamos ahora para acá arriba. Ahí está ese compadre. Y lo que vamos a hacer con él es cuando nos subamos, no se apuren. La escena va a hacer que él solito se mueva y que lo tengamos ahí bien escondido. Múvanse un poco lento, amigos. No corran. Si corran, los va a ver y se va a echar a perder todo. De aquí no se inmuten si suenan sonidos o algo, no importa. Insisto, si yo le subí a estos es porque a mí fue como a mí me salió. Aquí tenemos que apretar otra vez cuadrado para echarnos al cabrón que es aquí abajo. Aquí hay otro si no me falla la memoria. Ahí está, tenemos que acercarnos lo mejor que podamos. ¡Ah! ¡Puta madre! A ver, tenemos que acercarnos un poco más, a ver si de este lado. Y sí, ahora sí ya me deja. Y bueno, aquí este... Así después de la escena tenemos que seguir justamente como aquí nos dejó. De este lado hay solo un malo, los demás no importan. Pero tenemos que acercarnos más para poder estirar con él. Los otros son como civiles, aunque parece que están armados ya son y se preocupen por los demás. Una vez que nos desechemos, digamos que del personaje principal de aquí, los demás se hará más sencillo. Que bueno, este es con un cuadrado. Bueno, estos bueyes ni nos van a pelar. Tenemos que ir para acá, ese es nuestro siguiente objetivo. Y esto es lo que les decía, nos deshacemos de este compadre y los otros aunque tengan armas de eso ya ni nos pelan. Que no se haya X. Sí. 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 Bueno, aquí solo son civiles Aquí sí se me han abrido un poco las cabras Que querían las escaleras, pero bueno También tengo la derecha de equivocarme, ¿no? Ok Es por acá De aquí ya estamos bien cerca, amigos Ya estamos a punto de Pégate, Joey Si se llegan a posicionar de ese tipo Pues mejor, ¿no? Así menos pedos, pero También si no lo llegan a hacer como a mí me pasó Ni se apuren, porque A menos a mí no me cacharon Por el camino que yo me fui No me cacharon Aquí le insisto, lo intenté Dije, todavía llego, todavía llego, todavía llego Y no llegué Entonces fue cuando dije Bueno, pues entonces Ya como que dije A la mierda Y de ahí enfrente ya está la catedral Entonces nos vamos por aquí Y nos vamos por aquí Aquí vamos a encontrar ya los últimos dos Nuestro último problema Intente ir yéndose como yo, insisto Ahí están estos compadres Hay que esperar a que terminen y se muevan un poco Y ahora sí Hay que acercarnos por acá La catedral ¿Desde dónde la vi en edición? Ok amigos, pues aquí Voy a editarle otra vez Aquí también encontramos varias pistas Que insisto, solo subí en la World Truck No tengo el chiste que aquí lo ponga Cuando salgo La catedral está aquí enfrente Y pues bueno Insisto, si este video te ayudó Por favor no olvides que un like ayuda mucho Para que más personas encuentren estos videos Si tienes algún amigo que no puede sacar este trofeo Compárteselo, ayudas bastante Cualquier duda o comentario déjamelo aquí Y yo trataré de responderte Y recuerda que no es necesario acabar la misión Si tú ya acabaste el juego Ya te puedes Una vez que lleguemos aquí más o menos Ya te puedes salir Yo si te la terminé Pues insisto, fue porque le estaba haciendo otros videos Y repetí todo el juego Entonces ahí este Pues se me borró Y tenía que seguir adelante Digamos que se borró mi otro archivo Entonces tenía que seguir adelante Pero ya por aquí ya se pueden salir Justamente por aquí ya Y les invito a que se salgan O incluso si quieren cuando se tiren De este lugar De aquí yo ya estoy poniendo la última parte Y después de esto Pues aquí nada más esperamos el tiempo de carga De la siguiente misión Y mientras van a ver que me sale Aquí Y listo amigos Eso fue todo Yo fui Peter Espero haberte ayudado Y hasta el próximo video Hasta la próxima I'm waking up I feel it in my bones Enough to make my system grow Welcome to the new age To the new age